El presidente de Estados Unidos Joe Biden en una visita que hará a Nueva York hoy martes hará comentarios sobre cómo el financiamiento de la ley de infraestructura bipartidista está dirigido en mejoras al proyecto del río Hudson que hará más confiable el tránsito de unos 200 mil pasajeros que en días laborables utilizan el tren Antark entre Nueva Jersey y la Gran Manzana. Inaugurado en 1910, el túnel tiene varios problemas relacionados con la edad y también porque sufrió daños cuando el huracán Sandy inundó los tubos con agua salada en el 2012. En otras informaciones, el coronavirus sigue planteando una emergencia de salud global pues así le indicó el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud después de que un importante comité asesor concluyera que la pandemia podría estar muy cerca de un punto de inflexión en el que un nivel más alto de inmunidad pueda reducir las muertes asociadas al virus. Sin embargo, Tedros advirtió que las últimas ocho semanas han muerto al menos 170 mil personas en todo el mundo en relación con el coronavirus. Pidió además que todos los grupos de riesgo estuvieran completamente vacunados, un aumento de las pruebas y el empleo temprano de antivirales, así como una expansión de las redes de laboratorios y que se combata la desinformación sobre la pandemia. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden informó al Congreso el lunes que pondrá fin a dos emergencias nacionales para abordar el COVID-19 este próximo 11 de mayo, ya que la mayor parte del mundo se ha acercado más a la normalidad casi tres años después de que se declararan por primera vez. La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal hacia el coronavirus para tratar el virus como una amenaza endémica para la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Dove passwords bureau Inqu misma Enquftig Qu Серг이야 P .